hola gente aquí con el bar teca pues vayamos a seguir leyendo sin que tanto es no no si yo creo que si no no este no creo no si lo voy a necesitar amaterazo también lo que voy a usar es este si me gusta alguien más creo que nadie franco tirado si me gusta acá no debía mutarlo y yo llevo tanto voy a llevar la furra no creo casi casi lo voy a llevar el gato hacker ni ni mi icono del canal a ver como es son muchos ubers claro casi no avanzó por la verdad no tengo tanto y tengo 89 liderazgo voy a intentar ahorrar para obtener 99 hasta hasta muté el gato lince no futurista lo muté y tiene modo en modo este como este modo hasta lo lo monté tiene un un buen aspecto voy a intentarlo así y sacamos el gato hacker uy son muchos el gato lince sincero si me gusta bueno dejamos que más no así dejamos así a claro debo que subir de nivel ah pues eso tardaré venga bueno lo primero que vamos a llevar es este segundo amatrazito vamos a intentar proteger el gato hacker y ahora y sacamos el gato y sacamos el gato sacamos acá el gato y luego el último el último listo contra ataque son muchos ubers son muchos ubers son muchos ubers la espidadora si me gusta quiero mutarlo en serio la verdad si deseo mutarlo el gato espidadora del modo tortuga ay dios ah no por lo menos que tengo un gato licenciado claro bien tengo casi si me gustan porque ella protege porque ella se sube liado y pegamos a casi no 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 si matamos a este este oso perezoso pues fácilmente vale uy mátalo no le pegaron si le pegaron muy duro híjole ya se vienen a matar a mi amaterasu se mueren rápidos estos coyotes algo así ay dios mataron a todos menos a amaterasu son dos son dos gatos hackers hay que protegerlos este oso perezoso está fuerte en serio no me digas señor no me digas no wey salveme dios no ya pa híjole no te la creo tengo notado tanto dinero que me ha pedido una no son muchas ardillas muchas ardillas no me digas para atrás para atrás para atrás rápido no más no bueno vamos a intentar por la gata parísima ojalá a ver que hay aquí si lo voy a ver probando al gato oscuro el gato oscuro ese es bueno bueno que llevo algo bueno con el mismo tema vamos a sacar primero el carna segunda casa el cronos y el quintado vamos 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 listo ya todos están puestos hay que matarlos de una vez ese oso osnigue no el oso precesa ahí viene vamos matalo de una vez por todas no le pegaron a cronos es que el crono es sin rasgos pero es de largo alcance debería hacerle daño o algo así es que tiene maldición pero mira como mato no suprimer ay wey denme dinero no se murió se murió se murió bueno se murieron algunos ojalá que ya vienen por las ardillas ya vienen por las ardillas ok 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 no no casi se murió la matraz y estoy perdido ok muerto muerto ya por fin ah pero no sé cuánta energía tengo 7 minutos ok pues no se murió en matraz maldición GG wey ah no si me alcanzas pero solo para uno bueno pues ya prepara el mazo a ver si yo si te apoyo porque apoyaste a David viendo el video y esto que es de como de como yo digo y esto que es es famoso esto pero aquí nos daría dinero no se creía o no quien es este wey se me está inventando no man wey de mi paz con mi correta gracias voy a aquí mejorar dinero venga bueno bueno ok pues ya avance un ratito y sacamos esto sacamos esto sacamos este muere y murió sacamos esto sacamos ramens ah debe de sacar los licenciados no como se llama esto se me olvidé futurista pues yo le llamo licenciados a ver tengo 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 a los ramen como se llama el de el de no resistencia al maldecir casi lo maldice pero pues igual manera tendrá como inmune ganamos muchas cosas baileme un rato los bufones si bufones ya no adivine a ver hagamos esto y empujamos para que no le met para que no mate a mi queridísima caliza si se llama caliza no caliza si no caliza gg wey ah wey tengo 90 90 de estas cosas a ver 90 si 90 hay gente voy a estar el directo de si para ver para ver casi digo algo adios